Y Dura de Ruiz es parte de una lista de destacados futbolistas nacionales e internacionales que fueron reconocidos en esta edición del Salón de la Fama. Entre ellos se encuentran Antonio Naelson Sina, Ricardo Peláez, Omar Bravo, Carlos Salcido, Hernán Cristante, Andrea Pirlo, David Beckham, Oliver Kahn, Juan Román Riquelme, Iván Zamorano, Diego Simeone y José Luis Chilabert, entre otros. El evento fue un reflejo del arduo trabajo y la dedicación que se ha puesto en el Salón de la Fama como mencionaba el grupo Pachuca. Estamos muy contentos, la gente está feliz, hemos trabajado muy duro, saben el cariño y amor que le tenemos a Guanajuato y dejar claro que el Salón de la Fama no es de Pachuca, es de todo el mundo. Con esta entronización, Rodrigo Pony Ruiz solidifica su legado en el fútbol mexicano, siendo recordado no solo por su habilidad en el campo, sino también por su profunda conexión con su familia y sus valores. Por otro lado, aficionados de Tigres aprovechan el aniversario de Santos para burlarse de rayados. El equipo felino felicitó a los rejerreros y los fanáticos de Tigres aprovecharon para hacer de las suyas. En medio de las celebraciones por el 41 aniversario de Santos Laguna, los aficionados de Tigres encontraron la ocasión perfecta para burlarse de sus eternos rivales, los rayados del Monterrey. A través de redes sociales, el club felino envió una felicitación a la escuadra lagunera, lo que desató una serie de comentarios por parte de la afición Tigre, que no dudó en utilizar la ocasión para lanzar indirectas a los rayados. Uno de los mensajes más destacados fue, increíble que Santos en 41 años tiene más ligas que rayados, haciendo alusión a los 6 títulos de la Liga MX que ha conseguido el equipo de Torreón, en comparación con los 5 campeonatos obtenidos por Monterrey en sus 79 años de existencia. Otro usuario agregó, felicidades al segundo del norte, aunque le sangre el hocico a los lupitos, refiriéndose despectivamente a los seguidores del Monterrey. Actualmente, Santos Laguna celebra un año más de vida con la satisfacción de haber logrado consolidarse como un símbolo identitario en la región de la comarca lagunera, representando la pasión de sus aficionados tanto a nivel local como internacional. Los 6 títulos de liga que ostenta el club son testimonio de una historia llena de momentos significativos, superación de adversidades y un compromiso constante con la comunidad. Por otro lado, Tigres cuenta con 8 títulos de la Liga MX en sus 64 años de existencia, una cifra que también les permite presumir su dominio en el fútbol regiomontano y mantener una intensa rivalidad con Monterrey. El aniversario de Santos Laguna no solo es motivo de orgullo para sus seguidores, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el camino recorrido y las nuevas oportunidades que se presentan para seguir construyendo una historia exitosa. El club se mantiene firme en su convicción de representar a su afición con pasión y entrega, buscando siempre ser un referente en el fútbol mexicano y en la industria deportiva. Mientras tanto, la rivalidad entre Tigres y Rayado se mantiene más viva que nunca, con cada uno de sus seguidores aprovechando cualquier ocasión para recordar su rivalidad, demostrando que en el fútbol la pasión nunca descansa. ¿Cuándo fue el último título de Santos Laguna? El último título del Santos Laguna fue conseguido en el Plausura 2018, cuando los guerreros derrotaron a los Diablos Rojos del Toluca en la final. Previamente, Santos dejó en el camino a los Tigres en la ronda de cuartos de final y se impuso ante la América en la semifinal. México Femenil Sub-20 a octavos en el Mundial. ¿Cuándo? ¿A qué hora y contra quién jugará? La selección mexicana Femenil Sub-20 ha asegurado su paso en los octavos de final del Mundial Sub-20 femenino, a pesar de caer 1-0 ante Colombia en su tercer partido de la fase de grupos. A pesar de la derrota, México avanzó como segundo lugar del grupo A gracias a un dramático desempate con Camerún, decidido por el criterio de tarjetas amarillas. Un duelo complicado ante Colombia. El encuentro inició con ambos equipos buscando el control del balón. Aunque Colombia tuvo mayor posesión en los primeros minutos, México respondió con peligrosos intentos desde temprano. Al minuto 12, Paola García estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo que rozó el poste, lo que mostraba la intención ofensiva del equipo mexicano. Sin embargo, las cafetaleras se redimieron al conseguir el único gol del encuentro por parte de María Álvarez en el minuto 46 del primer tiempo, quedándose así con el liderato del grupo A. Al 50 del reloj, las de Conmebol tuvieron la oportunidad de adelantarse con un penalti, pero Linda Caicedo falló, enviando el balón desviado del poste derecho. Con esta derrota, el tricolor terminó empatado con Camerún en puntos y diferencia de goles. Sin embargo, el criterio de desempate fue las tarjetas amarillas recibidas durante la fase de grupos. Camerún acumuló 3, mientras que México solo 1. Esto permitió al equipo dirigido por Ana Galindo avanzar a la siguiente ronda como segundo lugar del grupo. Próximo reto. Brasil o Canadá. La selección mexicana femenil ahora se enfrentará en los octavos de final contra Brasil, en vuelo que tendrá lugar el miércoles 11 de septiembre a las 19 horas. Sin embargo, existe la posibilidad de que su rival cambie, dependiendo del resultado del duelo entre Canadá y Brasil que comparten el grupo B. Si Canadá vence a Brasil, el equipo norteamericano sería el próximo rival del tri. El partido entre México y Brasil o Canadá será transmitido en televisión abierta a través de Canal 9, además de la señal de 2DN en sistema de cable. Los aficionados también podrán seguir el encuentro a través de la plataforma de streaming VIX. México femenil sub-20, una generación prometedora. Esta participación mundialista es un nuevo capítulo en la historia de éxito de la categoría sub-20 de la selección mexicana femenil. Desde su debut en 2002, el equipo ha sido una constante en los mundiales, logrando clasificar en 9 ocasiones consecutivas. La meta para este equipo no es solo avanzar a octavos, sino superar su mejor actuación histórica cuando alcanzaron el quinto lugar en el Mundial de Papua Nueva Guinea 2016. Bajo la dirección de Ana Galindo, el equipo ha mostrado que puede competir a nivel internacional, y el partido de octavos de final será una nueva oportunidad para consolidarse aún más. Si logran vencer a su próximo rival, el equipo mexicano podría enfrentarse a selecciones como España, Estados Unidos o Paraguay en las siguientes rondas, lo que representaría un desafío mayor en su camino hacia la gloria. Por otro lado, al estilo NFL se prepara un nuevo bar para la Liga MX. Se espera una evolución total y al estilo NFL se prepara un nuevo bar para la Liga MX con modificaciones realmente interesantes. Se espera que desde la Comisión de Arbitraje, además de la Federación Mexicana de Fútbol, hagan renovaciones y quieran ser punta de lanza para mostrar nuevas funciones en la tecnología. De acuerdo con información de W Deportes, indican que la Liga MX en un futuro cercano podría ser la primera liga en implementar la nueva versión del bar, mismo donde tendría mayor protagonismo tanto para los jugadores como los directores técnicos, quienes tendrían una injerencia directa en el juego. Por otro lado, dentro del 2025 se tiene planeado que durante toda la temporada el bar ya se puede usar en la Liga MX femenil. Recordar que actualmente únicamente está habilitado dentro de la liguilla y fase final del certamen, en tanto que se espera que también tenga cabida para usarse en la Liga de Expansión MX. La realidad es que se vienen cambios importantes en la forma en la que se ha estado utilizando el bar, mismo que ya se ha visto dentro de la Copa del Mundo Sub-20 en su rama femenil que se está llevando a cabo en Colombia, una situación que podría ser más al estilo de los deportes que se pueden ver en Estados Unidos. ¿Qué modificaciones se avecinan? Es así que se prepara el nuevo bar para la Liga MX. Todo parece indicar que será para el 2025 cuando comiencen estas modificaciones y que serán importantes para momentos clave dentro de cada partido, una situación que se espera preparar para la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. En esta nueva versión del bar se permite a técnicos y futbolistas pedir la revisión de jugadas. Cada uno de los clubes tendrán dos oportunidades en cada uno de los tiempos y será a través de una tarjeta. Será una especie de desafío que le harán saber al árbitro que esté en el terreno de juego. Mientras que en el caso de ganar el Challenge, el equipo no perderá esa oportunidad, es decir, seguirá teniendo las dos revisiones por tiempo. Si la decisión inicial del silbante central se mantiene, el equipo que desafió la jugada perderá una revisión de las que tiene derecho, justo como sucede dentro de los partidos de la NFL con las revisiones que se piden. Serán tres casos en los que se podrán pedir revisiones en jugadas, penales, goles y tarjetas rojas, en tanto que en el caso de la identidad de los futbolistas mal sancionados o incidentes no vistos por el árbitro en primera instancia, no podrá hacerse un desafío, así lo indican dentro de la misma fuente. En este caso el bar solo requiere de operadores técnicos en la cabina, y ya no es necesario de árbitros en la cabina que estén pendientes del partido, esto debido a que serán ellos quienes recomienden revisar jugadas a los árbitros, lo que se espera que reduzca de forma importante los gastos en la operación. México vs. Nueva Zelanda, la alineación con la que comenzará Javier Aguirre Sobre el partido entre México vs. Nueva Zelanda te contamos la alineación con la que comenzará Javier Aguirre. El vasco comienza su tercera etapa con el tricolor de forma oficial, y debe elegir a los futbolistas con los que hará su presentación. El equipo azteca tiene una deuda realmente grande luego de lo sucedido en la pasada Copa América 2024. ¿Quiénes comenzarán el partido? Es así que al respecto del partido entre México vs. Nueva Zelanda te contamos la alineación con la que comenzará Javier Aguirre. Luego de la destitución de Jaime Lozano y todos los cambios estructurales que esto ha significado, la selección mexicana comienza nuevamente a fraguar el camino hacia la Copa del Mundo 2026 donde serán locales. México, Raúl Rangel, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Israel Reyes, Julián Aranjo, Luis Chávez, Carlos Rodríguez, Sebastián Córdoba, Julián Quiñones, Henry Martín y Marcelo Flores. Esta es la alineación y once inicial con el que ha estado entrenando Javier Aguirre durante los últimos días de la concentración, con lo que todo parece indicar que estos futbolistas del tricolor son los elegidos para empezar este camino, mismo donde tendrán el encuentro amistoso ante Nueva Zelanda y posteriormente se medirán ante Canadá. En tanto que son demasiados cambios de lo que se vio durante la Copa América 2024, de entrada jugadores como Jesús Gallardo y Sebastián Córdoba ni siquiera fueron convocados para el torneo de la Conmebol, mientras que llama la atención la posible ausencia de Santiago Jiménez en el cuadro titular para empezar su nueva era. La lista de convocados de Javier Aguirre Estos son los jugadores que convocó en su primera lista Javier Vasco Aguirre con la selección mexicana, razón con la que empezará su tercera etapa con miras a la Copa del Mundo de 2026. Porteros Ángel Malagón, Raúl Rangel y Alex Padilla Defensas Julián Arojo, Alan Mosso, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Víctor Guzmán, Jesús Angulo y Jesús Gallardo Medios Luis Romo, Fidel Ambrís, Eric Lira, Carlos Rodríguez, Luis Chávez, Sebastián Córdoba y Orbelín Pineda Delanteros Diego Lainez, Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Marcelo Flores, César Huerta, Guillermo Martínez, Santiago Jiménez y Henry Martín. ¿Cuándo, a qué hora, cómo y dónde ver el partido México vs Nueva Zelanda? El partido entre la selección mexicana vs Nueva Zelanda se disputa este sábado 7 de septiembre en punto de las 19 horas, un duelo que tiene cita en la cancha del estadio Rose Bowl ubicado en la ciudad de Pasadena en el condado de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Este partido podrá verse la señal de TUDEN en el Canal 5, además de Estaca Deportes en el Canal 7 por televisión abierta. Por otro lado, David Feitelson, futbolista de selección mexicana, llevó mujeres a concentración en Copa América. El periodista de TUDEN, David Feitelson, confesó que un futbolista de selección mexicana llevó mujeres a la concentración en Copa América 2024. El famoso y polémico periodista de la cadena TUDEN, David Feitelson, confesó que un futbolista de selección mexicana llevó mujeres a la concentración en Copa América 2024, razón por la que Javier Aguirre ha decidido cortarlo de su primera convocatoria para empezar su tercera etapa al frente del tricolor, así lo indicó. Durante el programa Línea de 4 de TUDEN, Feitelson indicó que un futbolista fue descubierto metiendo a mujeres a la concentración donde se mantenían en San Diego, con lo que cometió una grave indisciplina mientras estaban en plena competencia dentro del torneo de Conmebol, mismo que al final resultaría en un fracaso para el cuadro azteca. Lo que sí creo es que Aguirre no permitirá nuevas indisciplinas en la selección mexicana, espero. La última de ellas ocurrió apenas hace un par de meses en San Diego, cuando a un futbolista hoy apartado de la convocatoria se le ocurrió llevar mujeres a la concentración del hotel en La Joya a unos días de la Copa América, señaló Feitelson en el programa de forma sorpresiva. Feitelson apuntó que este futbolista efectivamente no fue convocado con la selección mexicana, por lo que no está considerado.